Overlord. ¿Cuál es Overlord? Esto parece una tontera, porque el nombre mucha gente no lo conoce. No. Pero gracias a esta operación, los aliados pueden ganar la Segunda Guerra Mundial. Porque un día como hoy, se realizaba el famoso Día D, el desembarco de Normandía. Sí. En las costas francesas, donde los aliados, después de, obviamente, un desembarco súper cruento, terminan, y un montón de bajas humanas, terminan pudiendo ingresar a Europa para tomar Europa y ganarle la Segunda Guerra Mundial al eje, digamos, a lo que eran los nazis. Los nazis. Así que, bueno, un día muy importante para recordar el día de hoy. Y tengo dos días que yo voy a empezar a reír, pero... Tenés dos días, dos días de vida. Pero vamos a empezar por la música. Vamos por la música. Esto es para músicos, ¿eh? Esto es para gente que sabe de música. Bien. Lamento que no esté Sol Rojas, que ella de música sabe un montón. Y si te gusta el metal y los buenos guitarristas, lo tenés que sacar. En 1960, nace en el pueblo de Carl Place, en New York, Estados Unidos. Músico, compositor, productor estadounidense. De todo. Uno de los guitarristas más virtuosos de la historia de la humanidad. Y es uno de los que tiene más discos vendidos siendo, digamos, guitarrista. Más de 15 millones de discos. Más de 15 millones de discos.